¿Cómo andan mi gente? Aquí les saluda su compa el Junior de Modesto y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, así cuando suba un video nuevo en caliente les llega la notificación y no se pierden el nuevo video. Y también los invito a que dejen su like y su comentario en el video y que me sigan en mis redes sociales como el Junior de Modesto en Instagram, YouTube y TikTok. Yo les traigo un nuevo tutorial que me han estado pidiendo, se llama el Poli de Herencia de Grandes y está en tono de Si bemol en acordeón de Fa. Y para toda la gente que estén interesadas en comprar tutoriales con adornos o sin adornos, mándenme un mensaje a mi Instagram, el Junior de Modesto y ahí les daré más información. Y recuerden que todos los tutoriales comprados son subidos a mi canal de YouTube. Y como siempre, primero la demostración y ahorita explicamos la canción paso a paso. Comenzamos con el tutorial, la primera parte es esta. Empezamos aquí. Se va a repetir dos veces y mantenemos esta nota presionada. Y luego, vamos a mantener esta nota presionada. De nuevo. Debe de sonar así. Y luego sigue esta parte. Lo mismo, pero acá abajo. Y luego acá arriba. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Debe de sonar así Última vez más despacio Entonces hasta ahorita la melodía debe ir sonando así Y luego el último arreglo es este Empezamos aquí De nuevo Debe de sonar así este adorno Entonces ya que tenga la melodía prendida debe de sonar así Y luego para los arreglos solamente lleva tres adornos que se repiten en toda la canción El primero para primero es el que hicimos en la melodía es este Última vez Debe de sonar así Y luego el adorno que sigue es para tercera es este Última vez Y luego el último adorno para segunda es este Última vez Debe de sonar así Y es todo para el tutorial Y luego el último adorno que se va a dar a la versión Y luego el último adorno que se va a dar a la versión